Me saluda Patricia Dalmas y esto es Foro Interamericano. Un candidato que representa la imposición. América Latina será testigo este 2014 de al menos siete elecciones presidenciales. Por otro lado, la economía del continente enfrentará retos tan enormes como una sensible baja en la productividad. El Vaticano aclaró enfáticamente que el Papa Francisco no considera reconocer las uniones civiles entre homosexuales, pese a que el prelado no la censura como lo hicieron sus predecesores. Las confrontaciones con el legislativo dejaron casi paralizada la agenda de gobierno de Barack Obama el año anterior. El mandatario comienza 2014 comprometido con reformar las leyes de inmigración. Y en 2014 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en siete países latinoamericanos en medio de la desaceleración económica y la inconformidad social que se agravan cada vez más en la región. En 2014, candidatos de la oposición y del oficialismo se enfrentan al reto de presentar programas para implantar la estabilidad social y económica. Una tarea complicada luego de la disminución del crecimiento de 2013, que alcanzó el 2,6% por debajo de la cifra estimada en julio del año anterior, según un informe de la Cepal, que también pronostica un crecimiento de 3,2% para 2014. Para analizar este tema nos acompañan desde la ciudad de Nueva York, via Skype, Robert Valencia, analista del World Policy Institute. Y aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato. El doctor Alejandro Chafuen, presidente de la Junta Directiva de Atlas Economic Research Foundation. Y Gabriel Sánchez Cine, economista y fundador y director de Cuepa.com. Gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a empezar aquí en nuestros estudios en Washington. Doctor Chafuen, estábamos hablando al principio, al tope de este segmento sobre la economía para América Latina. ¿Qué nos puede decir? Se espera un 3,2% de crecimiento. El año pasado era más en torno al 2%. Sí, Latinoamérica está creciendo por debajo de lo que tiene que crecer para superar sus problemas tan grandes, especialmente el problema de la desigualdad. Los dos tercios de Latinoamérica, desde el punto de vista económico, son México y Brasil. En México hay noticias esperanzadoras que están abriendo nuevos campos a la producción, a la iniciativa privada como el tema energético. Brasil tiene problemas, tiene una gran carga fiscal, todavía tiene problemas serios de corrupción. El espíritu empresarial está como medio adormecido y se van a distraer con esto del campeonato mundial. Así que pensamos que el medio va a crecer más que Brasil este año, pero de vuelta, todavía no a cifras del 4,5%, 5%, que es lo mínimo que debería estar creciendo Latinoamérica. Y siempre vemos a la economía, tal vez, Juan Carlos, como un indicador de la política. Siete elecciones presidenciales este año, puede haber cambios de mando en algunos países. ¿Se espera que tomen decisiones económicas que afecten a estos países en un año electoral? Efectivamente, hemos visto que luego de una década de alto crecimiento, si se puede decir, en la región, aún así hay mucha desatisfacción social, hay mucho descontento. El tema de la desigualdad se ha puesto sobre la agenda y esto va a marcar la discusión entre muchas elecciones. Vimos como el tema de la desigualdad fue crítico en un país como Chile, donde han experimentado grandes avances sociales en los últimos 20 años. Así que, en un contexto donde también se están desacelerando las economías latinoamericanas, donde los países no aprovecharon los años de bonanza para reformar sus economías y hacerse menos dependientes del precio de las materias primas, por ejemplo, vamos a tener estas elecciones en siete países y vamos a ver efectivamente que en algunos de estos, como el caso de mi país, hay toda una discusión sobre el modelo económico que debería tener el país para los siguientes años. En ese sentido, Gabriel, ¿qué nos puedes decir? Un tema, aparte de la economía, que te dedicas bastante es la educación. Y se ha hablado que, a pesar de que se ha reducido la brecha entre ricos y pobres en América Latina, hay una clase media pujante, mucho mayor en la región, existen diferencias y tal vez como consecuencia negativa, una mayor inseguridad ciudadana y también ligado, hasta cierto punto, a la educación. ¿Qué piensas? Creo que la educación es de los principales desafíos, si no el principal que tenemos en América Latina. En estas siete elecciones que tú mencionabas, debería ser uno de los temas políticos candentes, que los candidatos a presidente debatan, me parece a mí. Una noticia que pasó desapercibida, más allá de que se trató en algunos medios durante una semana, fue los resultados de PISA, donde otra vez Latinoamérica está en las últimas posiciones, de 65 países que se evalúan, salvo Chile, que también está en el último tercio, todo el resto está de 59, 60, 61. Y ya el problema no es el gasto, Latinoamérica está gastando casi 5.1% de su producto bruto en educación, Alemania gasta 4.1, Japón gasta 4.3, que es, o sea que en términos porcentuales al producto bruto, Latinoamérica no invierte poco. O sea que el desafío es más difícil, antes era, bueno, gastemos más y eso va a mejorar la educación. Bueno, estamos gastando más y eso nos está mejorando la educación. Entonces creo que ahí debería estar Latinoamérica enfocada, que tiene mucho que ver con la inseguridad que tú mencionabas, pero también como mencionaba Alex y Juan Carlos, con la economía. Es difícil que Latinoamérica pueda salir de su modelo exportador de commodities si no mejora la innovación y no mejora la productividad, que obviamente son temas relacionados con el capital humano y cómo mejorar la educación. 50% de los chicos no terminan la secundaria en América Latina, 50%. ¿Cómo vamos a mejorar el desarrollo económico si no tenemos chicos que terminan el colegio secundario, no la universidad? 15 años salen del sistema escolar, ¿no? Y muchos de ellos inclusive salen de sus casas, que es lo que se llama, y de los colegios. Entonces antes de los 18 años prácticamente dejan de estudiar, muy mal para la formación y el crecimiento de la economía. Robert, en cuanto a lo que nos puedes decir, en cuanto a las elecciones en América Latina, vemos en Colombia, Juan Manuel Santos, hacia una reelección, se ha hablado de que va a ser un desafío para la izquierda en las Américas. ¿A qué no puedes hablar al respecto? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Colombia, a diferencia de lo que hemos visto en las jornadas electorales en Latinoamérica, donde como lo hemos ya mencionado, el factor determinante va a ser la economía en Colombia, el factor determinante va a ser el proceso de paz y el éxito o el fracaso del cual todo el mundo está pendiente. Mara Juan Manuel Santos lanzó su candidatura basado en continuar con el proceso de paz que ya se ha llevado a cabo aproximadamente dos años o un año, un poco más de un año. Así que ese va a ser un factor determinante. Sin embargo, también como en Colombia, como lo hemos visto en otros países, uno de los factores, uno de los denominadores comunes, por decirlo de esta forma, es el abstencionismo, la abstención del voto, el voto al blanco, en algunos casos como en Uruguay, como por ejemplo, incluso se ha hablado en Costa Rica o en El Salvador, donde no hay un claro ganador, por decirlo así. Es decir, hay algunas ventajas del 42%, del 43%, pero la gente todavía sigue inconforme y esto también puede ser un producto de la inconformidad del pueblo o incluso simplemente del conformismo. Además, es decir, los partidos que rigen en Panamá, por ejemplo, no va a haber muchos cambios, entonces la gente simplemente piensa, bueno, este partido va a seguir en el poder, no van a haber muchos cambios, mi voto no va a contar. En Colombia, volviendo al punto, el factor determinante es el proceso de paz, el factor común denominador en estas elecciones es el abstencionismo. Ese doctor Chafuen, Alejandro, ¿qué nos puedes decir en cuanto a estas elecciones de las que estábamos hablando? Y mencionó anteriormente el caso de Brasil, Dilma Rousseff. Según la revista de Economist y los indicadores de índice de riesgo, Brasil sorprendentemente está en uno de los grupos o renglones de mayor riesgo, no de mayor riesgo, pero casi de mayor riesgo. Esto se debe, podría ser, a las protestas y la inestabilidad que atravesó el país y también a los escándalos, inclusive financieros, ¿no? Sí, la clave que va a tener Brasil y todos estos países que enfrentan procesos electorales es lograr consensos que permitan avanzar en forma gradual en la elaboración de reglas justas que permitan liberar ese espíritu empresarial que tienen los latinoamericanos en casi todos los países. Ahora en Perú se ha dado un poco más de libertad de esta última década y ha crecido. Es un milagro. No es un milagro, es parte de la naturaleza humana que hay que respetarla, hay que respetar las reglas, ir avanzando de a poco. Un gran problema para Latinoamérica, para Brasil también, es decir, unos años para aquí, otros años para acá y nunca avanzando en forma gradual y progresiva hacia un poco más de libertad y más respeto a las reglas de juego. Como han hecho países asiáticos, que tampoco son paradigmas todos de libertad democrática o de libertad económica. Pero ese avance gradual serio, el compromiso de las autoridades de hacer las cosas bien, es lo que creo que le falta a Brasil y a mucho de Latinoamérica. Ahora, Juan Carlos, Brasil, podría decirse Dilma Rousseff, de izquierda, y este desafío a la izquierda que hablábamos, Evo Morales, según las encuestas, va a ganar la reelección, según las encuestas, ¿no? Y, por ejemplo, así según, realmente no vamos a ver grandes cambios en ese sentido. En Costa Rica mencionadas puede ser que la izquierda de una presidenta conservadora se vaya un poco más a una izquierda moderada, ¿no? Sí, en el caso de Brasil es interesante porque yo creo que se está llegando a un punto de inflexión. Por muchos años, históricamente, Brasil ha apostado a un modelo un poco cerrado, con una economía cerrada, proteccionista. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores se han casado firmemente con el Mercosur. Pero conforme Argentina se ha vuelto cada vez más cerrada, más proteccionista, Brasil está en una disyuntiva en este momento. Y, bueno, las negociaciones que tiene Brasil con su principal socio comercial, que es la Unión Europea, están estancadas desde hace 12 años para un tratado de libre comercio. Y se especula que ya hay mucha presión dentro de Brasil, dentro de grupos empresariales que están presionando al gobierno para que finalmente el gobierno negocie por su cuenta un acuerdo, lo cual significaría el fin de Mercosur. Eso es una cuestión que deberíamos de poner atención este año. Costa Rica, efectivamente, Costa Rica es uno de tres países latinoamericanos donde la desigualdad ha aumentado en el último año. El resto de la región ha bajado. En Costa Rica ha aumentado. Tenemos 20 años con el mismo nivel de pobreza, un 20%. Y, bueno, venimos de una administración donde la percepción de corrupción ha alcanzado niveles históricos. Esto es la combinación perfecta para que salga un populista de izquierda encabezando las encuestas, que es lo que en este momento está ocurriendo en el país. ¿Qué nos puede hablar, Gabriel, de las elecciones este año, por ejemplo, en Uruguay y la diferencia que podríamos decir o los enfrentamientos que se han llevado entre Uruguay y Argentina, entre la presidenta Fernández y el presidente Mujica? Creo que estos enfrentamientos que dices o las diferencias en temas de relaciones exteriores o relaciones comerciales van a tener un impacto en la elección. Si bien en general los votantes eligen a sus candidatos por temas domésticos, en el caso de Uruguay, siendo una economía tan dependiente de Argentina, la forma que los candidatos presenten sus estrategias comerciales va a tener que... Es el favorito y continuaría en los últimos 20 años igual con un presidente de izquierda, una izquierda diferente, una izquierda moderada, ¿no? Sí, pareciera que va a ser una izquierda más moderada, un poco más amigable tal vez al mercado que en los últimos años. ¿Y la economía argentina, problemas? Bastantes problemas para los últimos dos años del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Después de la elección de octubre quedó claro que ella no puede reformar la Constitución, por lo cual quedó claro que esto es una transición hacia un nuevo gobierno. Cualquiera de los candidatos que parecería que se van a presentar en las elecciones de 2015 son más amigos del mercado, son más amigos del mundo para poner dos categorías generales que el gobierno de Cristina Kirchner no ha mantenido en los últimos años. Creo que eso es positivo para la Argentina. Pero lo que enfrentamos son desafíos difíciles, muchas salidas de reservas, una inflación en crecimiento, menos inversión privada, menos inversión externa. Creo que van a ser años complicados para hacer negocios en Argentina. Robert, ¿qué nos puedes hablar en cuanto a lo que hablábamos inicialmente de estas elecciones? Y podía hablarse de una cierta parálisis en cuanto a decisiones o políticas públicas que tomen estos mandatarios en un año electoral. Bueno, es decir, hay un artículo que salió hace poco en el Wall Street Journal que fue muy interesante, la forma en la que Latinoamérica se ha dividido por bloques y cómo estos bloques han sido un determinante para medir la prosperidad económica. Hablaban de Mercosur, Mercosur que ha sido prácticamente compuesto por países de corte izquierdista como Argentina, Venezuela, Brasil y hablan de la Alianza del Pacífico donde son países de un corte más de la derecha, un poco más liberal. Estamos hablando de Chile, México, Colombia, Perú y los próximos integrantes que vendrían a ser Panamá y Costa Rica. La Alianza del Pacífico tiende a tener un poco más de esperanza en cuanto al crecimiento económico que no va a ser mucho. Yo creo que en eso todos concordamos. Pero en cuanto a Mercosur se espera un bajón en el crecimiento económico, particularmente en Brasil. Como ya lo había mencionado alguno de los invitados por su exceso de proteccionismo sobre la economía. Bueno, en Venezuela sabemos el caso de un Nicolás Maduro con mano férrea sobre la oposición. En Argentina también las medidas económicas que han traído un descenso en el crecimiento económico. Lo cual, pues, ya creo que todos concordamos la economía es un determinante para ejercer políticas públicas. Con lo cual, vemos dos caras de la moneda básicamente en Latinoamérica. Otro factor que yo creo que va a ser interesante es ver el rol de Brasil en las libertades civiles. con todo esto que surgió de las revelaciones de Edward Snowden, donde Brasil ha tomado un papel mucho más fuerte comparado con los otros países de la región donde ha contrapuesto ahora Estados Unidos. Efectivamente. En ese sentido, Alejandro, ¿qué puedes hablar del caso de Venezuela? Robert lo mencionó ahora mismo en su alocución y vemos que es un país me refiero nuevamente al artículo de Economist que está en el grupo de más alto riesgo en cuanto a inversión, en cuanto a crecimiento, se le bajó la calificación, ¿no es cierto? Hasta cierto punto debido a la inestabilidad, a las tasas de interés están altas, a la política cambiaria del país. Venezuela es un libro de texto de lo que no hay que hacer para si uno quiere avanzar como república o como economía. Lo único bueno del caso es que, salvo en sectores muy extremos, no es el ejemplo que nadie en el mundo mira. Esta es la forma de desarrollar un país. Esta es la forma de destruir un país. La lástima en este momento es que la coyuntura latinoamérica está. Esto podría haber sido como el comienzo del siglo XX, donde los europeos todos venían a Latinoamérica, porque todavía Latinoamérica va a estar creciendo al doble que la tasa promedio de Europa o casi que Estados Unidos. Así que si alguno de estos líderes y estas fuerzas políticas realmente hacen las cosas bien, el futuro para Latinoamérica sería estupendo. Venezuela es el caso que hay que mirar para ver qué es lo que no hay que hacer y tenemos que hacer lo posible para tratar de ayudar a la sociedad civil que se arriesga muchísimo para tratar de que esto no termine en una dictadura sangrienta y mucho más totalitaria. Así es posible que sea más totalitaria de lo que es hoy en día. Juan Carlos, los riesgos o digamos, hablamos de los retos, los desafíos para este año en el 2004 en la región. Bueno, el desafío es cómo enfrentar las demandas sociales de poblaciones que se han acostumbrado a años de bonanza y que ahora en un contexto de desaceleración económica van a tener que acostumbrarse a que no van a tener unas altas tasas de crecimiento como hemos tenido en las últimas décadas. El malestar del bienestar como lo pone el historiador Mauricio Rojas de Chile. Lo que ocurrió en Chile fue muy interesante porque tenemos una clase media muy móvil, altamente móvil socialmente que se ha enriquecido muchísimo pero al mismo tiempo ha empezado a demandar bienes de los gobiernos, ha empezado a demandar educación superior gratuita, ha empezado a demandar salud, ha empezado a demandar un montón de bienes del gobierno y esto va a poner por supuesto presión sobre los sistemas políticos puesto que en años de bonanza tal vez es muy fácil darle a las poblaciones todo este tipo de bienes y servicios que en teoría son gratuitos pero en la verdad no lo son. Bueno, esas demandas sociales cómo enfrentarlas en los otros países yo creo que va a ser un tema crítico y el tema de la corrupción también estamos viendo que hay un hartazgo generalizado de los latinoamericanos a ese tema de corrupción hemos visto protestas en Brasil hemos visto protestas en Paraguay la gente ya no tiene la misma tolerancia hacia los políticos eso es algo bueno y vamos a ver qué van a hacer los políticos al respecto mucho mayor conciencia social Gabriel volvemos a la educación y han aumentado los niveles de educación en la región y por qué continúan entonces las demandas sí han aumentado el acceso a la educación casi tenemos más del 95% de gente que accesa y que se gradúa de educación primaria ha aumentado el acceso a la educación secundaria no ha aumentado la calidad hace 10, 15 años no sabíamos esto no existían estos números ni había una demanda como contaba Juan Carlos también las demandas de la población van aumentando y eso es sano después hay que ver cómo los gobiernos canalizan esas demandas pero creo que una mayor demanda por calidad educativa es muy sano creo que las reformas por ejemplo que hizo el presidente Peña Nieto de educación ahora últimamente tienen mucho que ver con las demandas probablemente él creía en una mejor educación pero creo que también tuvo una habilidad de leer a la población mexicana y el hartazgo de alguna manera como decía Juan Carlos y el doctor ya fue de los políticos pero también de que los sindicatos fueran las reformas educativas de que los sindicatos no permitan que los padres puedan acceder a la escuela de que haya 100 días por año sin clases en las escuelas hay una mayor conciencia me parece en América Latina de la gente y del mundo empresario que sin capital humano no podemos crecer y también estos aumentos de la clase media que contaban antes ponen presión sobre la educación porque la clase media en alguna manera entiende que para seguir avanzando tiene que mejorar la educación y creo que ahí es donde nosotros tenemos que darle el twist al tema de la desigualdad ¿qué quiere decir la desigualdad social? no es claro lo que quiere decir y no es claro tampoco que ese sea el problema yo creo que el problema es cómo le damos igualdad de oportunidades a los que tienen menos igualdad de oportunidades que obviamente se hace con educación y muchos otros programas la desigualdad en sí Juan Carlos trabaja mucho más que yo y probablemente seamos desiguales pero bueno tiene bastante lógica si ha trabajado más que yo no sé si es tan relevante ese debate si bien hay que marcar las desigualdades sociales sino cómo hacemos para darle igualdad de oportunidades a la gente de menores ingresos en América Latina que en gran parte la falta de libertad económica etcétera no le da oportunidades y el gobierno tampoco muchos gobiernos no han atendido el último 10, 15, 20% de niveles de ingresos en América Latina en parte porque no se fijan en la educación es gracioso como tantos gobiernos progresistas en América Latina tienen muy malos programas educativos qué clase de progresismo disculpadme que me emociono con este tema qué clase de progresismo es este si no enfocamos en el tema educativo que es la mejor manera de la igualdad social por progresismo calculo que quieres decir populismo gobiernos no, no, no yo estoy diciendo progresismo progresismo de ayudar a progresar a la gente que tiene menores ingresos no populismo necesariamente Robert qué nos puedes decir y ya tipo una sinopsis de estas elecciones como mencionábamos al principio en El Salvador en Costa Rica en Bolivia en Brasil en Panamá y así seguimos pero qué nos puedes decir en cuanto a esos retos y desafíos hablamos de la educación y el desbalance que existe la desigualdad hablamos de la economía las materias primas la reducción también inclusive la falta de estímulo monetario de Estados Unidos va a afectar a América Latina pero en cuanto a la política cuál es el desafío principal para nuestros gobernantes bueno creo que esto ya lo había mencionado brevemente no sé si llegue a efectuarse un cambio político como tal en Colombia lo más probable a pesar de que hay un gran excepcionismo probablemente en Colombia el ganador va a ser Juan Manuel Santos en Panamá es probable que el candidato del partido gobernante en Panamá gane también puede llegar a ocurrir en El Salvador vemos el movimiento del Faramundo de Martín que puede que el candidato que se ha lanzado para ese partido pueda llegar a ganar entonces en algunos países perdón no creo que se vayan a efectuar muchos cambios Dilma Rousseff también se perfila como una de las ganadoras de las elecciones en Brasil así que no sé qué cambio puede llegar a efectuarse políticamente yo quisiera agregar una cosa que se nos olvidó mencionar de los retos que van a enfrentar todos los países que se van a ir a las urnas este año y es el tema de la seguridad en El Salvador hemos visto un alarmante crecimiento de la inseguridad por causa de la guerra entre pandillas en Colombia a pesar de que se lleva un proceso de paz vemos que todavía existe un cruce de fuego un fuego cruzado entre los militares y las guerrillas en Brasil obviamente el caso alarmante también de violencia que existe de inestabilidad social en fin ese es uno de los temas también que yo creo será importante y un determinante en las elecciones de este año de 2014 Inseguridad ciudadana Alejandro consideras que eso efectivamente de alguna manera esa inestabilidad va a afectar la política pero también la economía lo vemos en México desde ya el secreto para que una economía crezca respetar la propiedad privada de los ataques internos y externos y en eso la gran parte de Latinoamérica está en deuda hay que prestarle mucha más atención a todo lo que es la seguridad ciudadana y tener fuerzas de policía sanas y honestas pagarle bien y crear los buenos incentivos en esa área está muy en deuda Latinoamérica en ese tema y es esencial para la economía de no solo Latinoamérica sino de cualquier país efectivamente y con esas palabras finales le damos fin a este segmento en el día de hoy le agradecemos a nuestros invitados a Robert Valencia a Juan Carlos Hidalgo Alejandro Chafuen y a Gabriel Sánchez Sini si usted desea conocer más detalles de este y otro de los temas que tratamos aquí en Foro Interamericano por favor visite nuestra página de internet voanoticias.com hacemos una breve pausa y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos Gracias por ver el video.